¡Little Angel! ¡En Español! ¡Ven, amiguito! ¡Es hora de un paseo en carro! ¡Sí! Mi amor, ven con mami. Yo te pongo el cinturón. Mi vida, el asiento te mantiene seguro. ¡No, no, no! ¡No, no! Me quiero sentar en el asiento del carro. ¡No, no! Me quiero sentar. Sí, ahí debes estar. Hasta el bote mantendrás en el asiento del carro. Con tus juguetes puedes jugar. ¡Sí, yo lo hago! Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Mami! ¡Oh, cariño! Estás a salvo en el asiento. ¿Lo ves? ¡No, no, no! Me quiero sentar en el asiento del carro. ¡No, aquí no quiero estar! Sí, ahí debes estar. Hasta el bote mantendrás en el asiento del carro. Un poco de jugo puedes tomar. ¡Sí, yo lo hago! ¡Agárrense! El camino tiene muchos baches. Ya llegamos, ya llegamos. ¡Guau! ¡Rebota! Amor, estás a salvo en el asiento. No, no, me quiero sentar en el asiento del carro. No, no, me quiero sentar. Sí, ahí debes estar. El asiento alto es para ver por la ventana. El camión de bomberos puede ser. ¡Sí! ¡Hola, amiguito! No te olvides del cinturón. ¡Mira! Usa cinturón como tú. ¡Sí, bebé lo hace! ¡Sí! No, no, me quiero sentar en el asiento del carro. No, aquí no quiero estar. Sí, ahí debes estar. Hasta el bote mantendrás en el asiento del carro. Dino te puede acompañar. ¡Sí, señor Dino! ¡Oh, oh! ¡Observen! Señor Dino se cayó porque no estaba usando cinturón de seguridad. Sí, sí, me quiero sentar en el asiento del carro. Estoy a salvo y puedo jugar. Sí, en el carro. Bebé Juan, lo hiciste muy bien. Mamá está orgullosa. A señor Dino le gusta también. ¡Sí, me encanta! ¡Llegamos!